Nicaragua deja en jaque a la Casa Blanca. Las políticas injerencistas de Washington han marcado la forma en que los países latinoamericanos perciben a las intenciones del primer país potencia. Y es que en su afán por perseguir a los gobiernos que contradicen las líneas de pensamiento capitalista, el país del cisne se ha encargado de manchar su imagen producto del acoso constante a las naciones no alineadas con sus intereses. El presidente nicaragüense Daniel Ortega en una rueda de prensa expone todas las verdades con respecto a la forma en que la Casa Blanca hace política exterior y menciona enérgicamente y con tono de rechazo la dura situación que se está viviendo actualmente en la República del Perú. Washington estará involucrado en la delicada situación que atraviesa el país latinoamericano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Nicaragua y un jaque a Biden. El presidente Daniel Ortega denuncia enérgicamente la política doble moral de Washington. Y es que resulta que para la Casa Blanca la no alineación de los países latinoamericanos en pro de sus propios intereses resulta en un cóctel de medidas desestabilizadores que perturban las frágiles economías de los países objetivo. Tal es el caso de la delicada situación de la República del Perú, país que actualmente ha visto su política torpedeada producto de la injerencia de la Casa Blanca en los asuntos internos de dicho estado. Por lo tanto, el primer mandatario, Daniel Ortega, en una rueda de prensa, denuncia con ímpetu y veracidad el difícil proceso por el que el país de las barras y las estrellas está haciendo pasar al pueblo peruano. Por otro lado, Ortega pidió la liberación y restitución del ahora expresidente Pedro Castillo y denunció las intenciones de Washington con respecto a la nación sudamericana, esto durante una actividad oficial en Managua en la que entregó 150 autobuses donados por Rusia al sector de transportistas de su país. Y es que resulta que, tras el golpe de estado perpetrado en Lima, Pedro Castillo cumple actualmente con 18 meses de prisión preventiva, lo que supone una destitución del mandatario producto de la intervención de los grupos patrocinados por la Casa Blanca. Pero volviendo a las declaraciones de Ortega, continúa el primer mandatario nicaragüense diciendo lo siguiente. En el pueblo hermano del Perú han sembrado el terror y el dolor, simplemente porque el pueblo decidió elegir a un presidente campesino. Y es que el rechazo de clase que implementa Washington ve como inaceptable que una persona humilde tome la presidencia de un país. Además, Ortega continúa explicando lo siguiente. El pueblo peruano no debe ceder ante las intenciones de las élites peruanas de gobernar. Y además, saludó enérgicamente y con voz de apoyo al pueblo que se ha manifestado en las calles de Lima. Sin embargo, el jefe de estado nicaragüense también aprovechó la oportunidad para atacar al Congreso peruano al acusarlo de haber buscado todas las vías posibles para derrocar a Castillo impulsados por su origen de maestro rural y campesino. Washington, por otro lado, no se ha pronunciado al respecto y la Unión Europea tampoco. Y es que, en la alocución del primer mandatario nicaragüense, continúa expresando lo siguiente. ¿Y qué dice Washington? ¿Qué dicen los europeos? Ahí no hay condena a los crímenes que están contra ese pueblo. No hay condena. No hay derechos humanos que hablen en favor de ese pueblo. En este sentido, se evidencia cómo los países que suelen hablar de derechos humanos, de libertad y justicia, se hacen de la vista gorda con respecto a los agravios que se están cometiendo contra la población peruana. Y es que, como es bien sabido, mientras los intereses de las élites se vean afectados, no hay derechos humanos que valgan. Por otro lado, Daniel Ortega lamentó la triste situación que se ha vivido en el país durante las protestas, mismas manifestaciones que han dejado un saldo de más de 50 personas heridas en las últimas semanas, esto producto de la instauración de Dina Boluarte en la presidencia del país Inca. Las personas rechazan la imposición de un nuevo jefe de gobierno no electo y que además no goza de la aceptación popular. ¿Acaso les suena estas prácticas? Pues sí. Estas son las artimañas que utiliza el gobierno de Washington para buscar disminuir la influencia izquierdista en la región. Y es que además, el presidente Daniel Ortega aprovechó la ocasión para enviar otro mensaje de solidaridad al pueblo peruano afirmando lo siguiente. El pueblo que hoy defiende la ocupación de Castillo en la presidencia es admirable y la lucha no será en vano. El Congreso, con la complicidad de los militares, hizo mal al destituir y apresar al mandatario por sus orígenes. Las intenciones que se ocultan detrás de todo el escenario político que se vive en Perú, desemboca en la no alineación del país sudamericano con los intereses de los imperios del mundo. Y es que el silencio con el que Washington y Bruselas se han mantenido con respecto a la situación en nuestro continente demuestra su interés en que la misma se siga desarrollando. Y es que la democracia de un país debe hacerse respetar y la decisión de un pueblo debe hacerse oír. Estos son los principios por los que las elecciones de mandatarios presidenciales se realizan periódicamente en todos los países de la región. Por tal motivo, el respeto a la decisión y al voto debe defenderse y las injerencias deben castigarse. Por otro lado, en relación con la política exterior y en concreto con la crisis en la República del Perú, Daniel Ortega se mantiene en postura de desconocimiento a la administración actual de Dina Boluarte y expresó su solidaridad con el presidente legítimo del país, el cual se encuentra apresado producto de la situación. Y es que Dina Boluarte solo sirve como instrumento de los países externos en favor de sus intereses, expresan los dirigentes y mandatarios mismos que están en contra de la intervención en el mandato de Castillo. Y es que el actual gobierno de la República del Perú solo sirve para velar por los intereses de los países capitalistas y el bienestar de los empresarios peruanos. Como es bien sabido, las intenciones de Washington en la región han propiciado históricamente intervenciones que desestabilizan a las economías y ciudades de los países objetivos. Y es que el accionar neoliberal para doblegar a los pueblos rebeldes pasa por múltiples facetas, las cuales ya son ampliamente conocidas. Tal es el caso de los intentos de golpe de Estado, mismos que históricamente hemos visto como estrategia disuasoria y desestabilizadora de la Casa Blanca. Las fases intervencionistas comienzan por esta vía, las cuales buscan activamente cambiar a los jefes de Estado no alineados con los intereses imperiales mediante revueltas populares o golpes militares dentro de las fronteras de dicho país objetivo. Esta situación se puede observar fácilmente si echamos un vistazo al caso Venezuela, país que ha sido víctima de ataques tanto a la moneda como al pueblo en general. Las medidas no quedan aquí, y es que dependiendo de la efectividad de su implementación, las siguientes fases comienzan a ver la luz. Por otro lado, tras el fracaso de la primera medida, la aplicación de sanciones a la gestión administrativa del presidente de turno del país objetivo comienza a salir a flote, y es este el punto en el que el factor económico y social juegan un papel importante. Es aquí donde asfixiar las posibilidades y el bienestar de todo un pueblo comienza a ser un factor experimental. El objetivo detrás de las sanciones a las gestiones presidenciales es el de generar rechazo por parte de la población a la gestión general de los mandatarios legítimos electos con el fin de asfixiar las posibilidades del jefe de Estado para con el pueblo y de esta manera apresurar una salida de su gestión mediante el rechazo colectivo. El caso de la República del Perú es el primero, y es que la estrategia de golpe de Estado llevado a cabo durante la gestión del presidente legítimo Pedro Castillo resultaron efectivas producto de la complicidad del accionar militar que respaldó la decisión de destituir al mandatario, alegando que él mismo tenía intenciones de propiciar un autogolpe en el país al querer disolver al Congreso. Por esta razón y tras el silencio y la indiferencia con la que los países despotencia en el mundo observan la situación actual en el país suramericano, evidencia cómo Washington, en complicidad con la Unión Europea, se encuentran detrás del patrocinio a los grupos que propician este tipo de acciones en suelo inca. Deseamos que la situación en la República del Perú salga airosa del difícil momento que atraviesa actualmente. Nuestro apoyo siempre estará con el pueblo que defiende activamente a su nación y recordamos que no hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Granda. ¡Gracias! La Patria grande